...el Fax Mil Fritos de Ojo Martín Munday. Y bueno pues, es así como la reciente festivo recibe a Iván Ostina. Un fuerte aplauso también para el piloto colombiano. Fuerte aplauso para el piloto colombiano Iván Ostina. Nuevamente, los lúbicos. Bienvenido también, un fuerte aplauso al piloto colombiano. Así es como Crescillo recibe a los pilotos de todas estas naciones. Bienvenido, Daniel Botolino. Y bueno, señoras y señores, es el turno ahora de recibir... ...al nuestro, al piloto mexicano, originario de Cali. ...que desde que era un pequeñín ha corrido en Crescillo... ...mucho tiempo con el número 117... ...ahora con el número 1... ...Golio César, el Tío Fernando. ¡Golio César, el Tío Fernando! ¡Golio César, el Tío Fernando! ¡Golio César! Y bueno, señoras y señores, saludar ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Y detonemos ahora nuestro divino nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!